Muy feliz día, mi nombre es Alejandro Cortés y te quiero compartir la oportunidad de convertir tus gastos habituales en regalías, por consumir y recomendar productos a personas que tomen café, té, personas que utilicen shampoo, jabón corporal, personas que consuman, utilizando pasta y cepillo dental, personas que cuiden su piel, y por supuesto a personas que hagan el aseo de su hogar, bañen sus mascotas, personas que hagan el aseo de su ropa, entre otros más. Hablamos de productos ecológicos de uso diario, tenemos línea de cuidado personal, línea de la salud, línea de maquillaje y cuidado de la piel, línea del hogar y línea de alimentos. La empresa lo que hizo fue eliminar los intermediarios y no paga publicidad, ese dinero nos lo entrega a nosotros en forma de regalías, como las que recibe una persona que le renta su casa a otra. Tenemos la oportunidad de hacer negocio en 26 países a nivel mundial, vamos a recibir una membresía gratis con el 50% de descuento, para mantener esa membresía compramos un producto al año, el que sea. Es un negocio libre de candados, no hay activación mensual, no hay mínimo de pedido mensual, no hay compras mensuales obligatorias, te dan una tienda y una oficina virtual completamente gratis y un sistema de formación y duplicación. Cada producto genera PV o puntos de valor. Cuando te inscribiste recibes una membresía gratis a tu nombre, lo que compres con esa membresía te va a dar PV personal, esas compras se suman y se acumulan de por vida, nunca pierden vigencia, nunca te las van a borrar. Vamos a construir dos grupos de consumidores, grupo izquierdo y grupo derecho. Todo lo que consuma tu grupo izquierdo te va a dar PV izquierdo y lo que consuma tu grupo derecho, PV derecho. Tenemos niveles ilimitados, eso es algo genial. Te voy a dar dos ejemplos, ubícate donde dice tú. Empieza a ser tus dos grupos de consumidores, van a llegar personas que únicamente vienen a consumir los productos, pero también gente que quiera hacer negocio. Por ejemplo, aquí te llega un líder de México que quiera hacer negocio. Toda la red de ahí para abajo que haga ese líder de México te va a sumar como si tú los hubieras invitado directamente, eso es genial. Por aquí a ese líder de México le llegó un líder de España que quiere también hacer negocio. Pues toda la red de ese líder de España te va a sumar a ti, como si tú mismo los hubieras invitado a cada uno, eso es genial. Por ejemplo, a ese líder de España le llegó un líder de Estados Unidos. Toda la red de ese líder de Estados Unidos a ti te va a sumar como si fuera directamente tuya. Y así sucesivamente con cada persona y cada líder que esté debajo tuyo. Bien, y por supuesto en el lado derecho sucede exactamente lo mismo. Vamos a ver las ganancias de la primera etapa del negocio. Ten en cuenta que esto es consumo libre. Cada persona compra una cantidad diferente de PV en productos Atomy y todas las compras se suman y de ahí se calcula. Bien, cada vez que acumules 300,000 PV en cada grupo vas a recibir una comisión. Si tienes 10,000 PV personal, esa comisión es de 20 dólares. Si tienes acumulado 300,000 PV personal, esa comisión es de 60 dólares. ¿Cuántas veces puedo comisionar? Una vez, dos veces, tres veces, hasta 25 veces en el mes. Entonces, 60 dólares por 25 veces al mes nos da 1,500 dólares mensuales. También vas a optar en esta primera etapa un bono de Sale Master que es de 450 dólares quincenales para un total de 2,400 dólares mensuales. Una persona que consolida esos 2,400 dólares mensuales, ¿cuánto podría generar, por ejemplo, en seis meses? Un total de 14,400 dólares. En un año, 28,800 dólares y vas a poder generar comisiones de más cuantía. En la segunda etapa del negocio te puedes consolidar ingresos por 4,200 dólares mensuales. En la tercera etapa del negocio te puedes consolidar ingresos por 12,600 dólares mensuales. Así que es una gran oportunidad de que tu esfuerzo se recompense de manera justa. Te invito a conocer más de la compañía, pídele la membresía gratuita a la persona que te invitó, empieza a usar los productos y a trabajar en equipo. Que Dios te bendiga. Mucho gusto en saludarte. Mi nombre es Alejandro Cortés.